¡Combate! Yo creo que así como tuvo la madurez o la valentía para poder regresar a este programa, así mismo ya está teniendo hora para irse. Yo creo que los cambios siempre vienen para bien, pero eso sí, espero que haya pensado muy bien esa decisión que está tomando, ya que es un cambio súper grande. Muy lamentable, porque nos podemos dar cuenta de que ella nunca pudo cumplir su sueño de haber llegado a una final con el equipo azul o con el equipo naranja. Nunca pudo lograr su objetivo cuando llegó a combate. Esa es la decisión de ella, se la respeta mucho, nos damos cuenta que es un poco indecisa y que bueno, que todo lo que haga se le va a desear siempre éxitos y bendiciones en todo caso. Yo a Ana Paula la quiero demasiado, yo en un momento también la apoyé en su entrenamiento. Capaz que no se siente cómoda en los naranjas, porque ella jamás fue naranja. Estuvo una semana y se lesionó, se deslocó el hombro y ella era azul, azul de corazón. Sé que era azul, que amaba a sus azules, que de repente sintió un rechazo, por eso como que ya se sintió fuera de ellos, opcionó por irse a los naranjas, pensó también que allá iba a poder sobresalir también o ser querida. Y como que no tuvo el tiempo suficiente para demostrar, vino su lesión, vino su operación y eso la dejó un poco afuera de la competencia. Simplemente se quiso cambiar el naranja porque veía que ella tenía más oportunidad. Le dio la espalda a su equipo por ámbar, nosotros no íbamos a aplaudir esa actitud. No tenía que irse dejando mal a nuestro equipo. Nunca fue como que sudó la camiseta naranja. Dí que ellos no me iban a apoyar, e incluso ellos lo dijeron cuando yo ingresé al equipo naranja que prefirieron llegar a la final con Jessly y no conmigo. Estoy seguro que lo dije en alguna declaración, bueno, en cuanto a Ana Paula y Jessly, bueno, me da igual que llegue cualquiera, pero prefiero a Jessly. Pero ella tampoco dijo quiero llegar con Juan del Valle, yo no me sentí ofendido. No me pareció lo que dijo acerca de los azules, yo creo que si quería irse está bien que se vaya, se despida, pero no tenía que irse dejando mal a nuestro equipo, porque no es así, al momento en el que era ella o yo, nunca yo sentí que mi equipo estaba conmigo. Mi equipo nunca estuvo ni conmigo ni con ella, mi equipo siempre estuvo para las dos. Cuando Ana Paula hizo lo que hizo y le dio la espalda a su equipo, prefiriendo una amistad de una compañera de otro equipo por ámbar, entonces eso sí, eso sí como que a los azules chuta, nosotros nos íbamos a aplaudir esa actitud. Lo que Ana Paula hizo fue irse al naranja por decisión propia, cuando nosotros nadie le dijo ándate. Siempre fue la excusa de ella de que el equipo azul nunca la apoyó, porque simplemente se quiso cambiar el naranja, porque veía que ella tenía más oportunidad en el equipo donde quizás no estaban, donde quizás no habían chicas fuertes, por las cuales ella tenía como que un poco más de facilidad para llegar a una final. Nos da igual prácticamente, porque ella nunca fue como que sudó la camiseta naranja, no la tuvo bien puesta la camiseta naranja, así que nunca estuvo en la naranja, porque nunca demostró a la gente naranja, toda esa gente naranja demostró que era una buena competidora. ¡Gracias!